Yo la esperanza solamente la tengo en Dios. Las palabras de la fiscal Olga Dina Llaverías no son suficientes para la esposa del doctor Julio Gómez y es que para ella solo ver esto en papeles le podría dar una esperanza. Yo toqué sus puertas varias veces y yo no fui recibida y yo quisiera que verdaderamente lo que ella ha dicho con su boca en público yo pueda haberlo hecho, es una realidad. También agregó que cada vez que va a los tribunales se va perdiendo su fe. Y siempre nos vamos desesperanzadas, llorosas y ver que como que todo se complica un poco más. En vez de ver luz, no veo luz. Por otro lado, el abogado del doctor dijo que el Ministerio Público en todo momento ha sido reiterativo en que se mantenga la prisión preventiva. Ellos piden que se confirme la medida de coerción de prisión preventiva del doctor Julio Gómez y de su sobrino John Arias. Será el próximo martes que se conocerá el recurso de apelación que busca una variación en la medida de coerción del doctor y su sobrino. En Santo Domingo, República Dominicana, Deison Ovalles, Noticias Telemicro.